Estoy muy contenta porque hay entusiasmo. A las elecciones del 24, ¿cómo ve la figura de José Isabel Blandón? Yo creo que todavía es muy temprano para hablar del presidente Blandón, de una figura principal. Yo creo que se tiene que sentar con varios partidos. Hay que buscar esa unificación y hay que pensar en el país. Hay que pensar en Panamá. No podemos pensar que yo soy, que yo debo. No, no, Panamá está tropezando por demasiados problemas. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio solamente lo va a dar una unificación de los partidos sin interés de ir a la cabeza. Hay que deponer el interés y unirnos por un Panamá mejor. Presidente, pasando cosas también a lo interno del partido panameñista, está esta designación de los Estados Unidos de no recibir al expresidente Varela en ese territorio. ¿Cómo toca esa situación al partido panameñista? Claro que la toca. Él fue presidente del partido por muchos años, fue presidente del país, pero ese es un problema personal de él que él tiene que resolver. El partido no está metido en nada, el partido lo que tiene es que fortalecerse cada día más, buscando personas que crean en que este partido puede tener un cambio para muchos panameños que hoy lo necesitan. Panamá está pobre, hay mucha pobreza en todo el país y necesitan ayuda. Ha dicho el expresidente Varela que está trabajando de todas las maneras para esclarecer la situación y luego darle una explicación al país. Bueno, él lo tiene que hacer, mire, este es un golpe muy duro, esto no ha sido fácil, me imagino, para él ni para la familia de él y sobre todo para el partido también. Esperemos que él lo aclare, pero una vez que usted entra en esas listas es difícil salir, pero por lo menos que aclare y diga, y yo creo que lo va a hacer, si él no tiene nada que temer, creo que lo va a hacer. Por primera vez también un expresidente de la República es condenado por la Corte Suprema de Justicia, hablamos de Ricardo Martinelli y sus consideraciones. Ricardo Martinelli tiene que aclarar, yo creo que los abogados son los que tienen que aclararle a este país, las cosas que la justicia ha dicho y bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar con Martinelli. En el tema de alianzas, ¿cuál sería la opción que sí le convendría a los panameñistas y la que no le convendría a los panameñistas de acuerdo al criterio de la expresidenta María Moscova? Mire, ahora mismo se habla de una unificación con Rómulo Ruz, no es ahora, viene ya de atrás. Yo creo que todos los partidos tienen que sentarse a buscar una alianza, una alianza, una alianza a donde haya criterios comunes, a donde vean por el bienestar del país, quitarse ese egoísmo que soy yo y tengo que ser yo. Cuando hay que deponer, hay que deponer por el bien de Panamá. Esa alianza la tienen que buscar los partidos, por ejemplo, el CD, el panameñismo, quizás Lombana, Álvarez que ya está, pero lo que sí no estoy de acuerdo es buscar una alianza con el PP. Ahí yo creo que tienen que ponerse a pensar que tienen un candidato que le hizo mucho daño a este país. ¿Para una gran alianza no creo? Por lo menos en mi partido creo que no se aceptaría. ¿Esas conversaciones de alianza, de evaluar esta figura, se ha dado entre Mireia Moscoso y José Isabel Blandón? ¿En algún momento se han sentado a conversar, a escuchar a una expresidenta del país? Hemos hablado, hemos conversado sobre estas elecciones, hemos conversado sobre el futuro, pero todavía alianzas no hay, hay deseos de ir a una alianza. En el día de hoy vamos a ver la fortaleza de este partido y si tenemos la fortaleza suficiente, entonces sentémonos, sentémonos, tengo entendido que Cambio Democrático quiere sentarse, hablar con todos los partidos, pero el partido panameñista, si como dije hace un momento, sale fortalecido, entonces tenemos la oportunidad de sentarnos y decidir. No es fácil, esto no es fácil, ya yo pasé por esto y créanme que no es fácil decirle a un partido, bueno, vamos a la cabeza. No, hay que decirle a los partidos, vamos a ver qué le conviene a Panamá, qué le conviene a los panameños. No tenemos que ser egoístas, vamos a buscar a ese pueblo que está sufriendo, que quiere un cambio, entonces, ¿quién es la mejor opción? Eso debe ser. ¿Cómo evalúa usted lo que resta de esta administración del señor Laurentino Cortizo? ¿Cómo evalúa el papel al frente de la presidencia? Bueno, él ha tenido demasiados problemas, pero el problema mayor que ha tenido es su salud. Lamentablemente, pues le ha caído una enfermedad que nadie quisiera que le diera a nadie, pero ha tenido muchos problemas, pero ya está terminando, está terminando y esos problemas se heredan. Entonces, eso tiene que ver el próximo gobierno, que cómo van a superar o a pasar por estos problemas que le han dejado. Expresidenta, la situación del expresidente Juan Carlos Varela le hace daño al país enteramente, o al partido panameñista, ¿cómo vele usted que tanto daño le hace al partido o al país esta situación que le enfrenta a nivel internacional? Mire, a él, le afecta mucho a él y a la familia de él. Yo creo que nadie quiere pasar por esto, pero hay que pensar por qué Estados Unidos saca esto, por qué. Y sobre todo, desde una vicepresidencia a presidente, esto es gravísimo. Esto no es que yo miro para otro lado y no, aquí no pasó nada. Él tiene que aclarar y lo dijo, que él va a aclarar su situación y lo tiene que hacerlo por el bien de él, por el bien de su familia y por el bien del país y por el bien del partido también. Porque él fue presidente de este partido casi 15 años. Y nosotros hemos creído en él, se le ayudó cuando estaba en el gobierno, pero ahora sí definitivamente él tiene que, como decimos en el buen panameño, dar la cara. Estados Unidos a través de su gobierno ha sido claro que es un mensaje que se le deja al resto de los candidatos que incluso están corriendo por un cargo de elección popular. Por supuesto, Estados Unidos no va a hablar y decir, esto está pasando o no pasó. Este es un mensaje bien claro, no solamente para un candidato, para todos los candidatos es por igual. Así que yo creo que si estos candidatos que tenemos se sienten afectados, entonces mejor es que se separen, que nos sigan por el bien de Panamá. ¿Qué mensaje a los panameñistas, presidente? Bueno, hemos venido meses ya diciendo que salgan a votar, que salgan a darle la ayuda al partido. Este ha sido un partido, este es el partido de Arnulfo Arias. El problema es que no se conoce mucho la historia de este partido a los jóvenes. A los jóvenes hay que decirles desde cuándo nació esto, desde cuándo Arnulfo Arias fue presidente, cuántos exilios, cuántos derrocamientos. Entonces es un partido como que una herencia a los jóvenes, pero muchos jóvenes, usted le pregunta por el partido, dicen, no, no, yo nada más sé que ahora es el presidente tal y no sé más nada. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de darle la elección a los jóvenes. Y mire, me siento tan contenta de que hay cantidad de jóvenes aspirando en el día de hoy. Y mujeres, porque la mujer antes no se atrevía a salir. Yo lo puedo decir por mí, cuando yo salí, los hombres estaban que me golpeaban todos. Todos decían, no, tú no vales, no, tú das de último. En las encuestas vas, vos, robando. Pero yo siempre mantuve la fe de que la mujer puede hacerlo. De que no solamente en el lugar, en el país, mandar, dar leyes. Y ahí estábamos. Y yo creo que hoy día me siento tan contenta de ver a esta juventud joven, a las mujeres, a las muchachas, cómo salen pidiendo votos, actuando, trabajando por el partido. Eso es una ganancia para nuestro partido. Que los jóvenes se han integrado y la mujer se ha integrado también. ¿Llamará al final de la jornada a José Isabel Blando? Claro, claro. Si yo voy, él es mi presidente, el presidente del partido. Y si él sale, cómo salga. Yo creo que hay que felicitarlo, no solamente a él. Mire, estos jóvenes que están aquí, a esos hay que felicitarlos. Y decirles que sigan trabajando por ese Panamá mejor que tanto lo necesiten. ¿Ha cambiado la manera de vivir la política, el país? Antes se vivía de una forma, ahora se vive de otra. Antes había más emoción que ahora. ¿Cómo lo evalúa la expresidenta? Definitivamente. Cuando nosotros, miren, la primera campaña, en el 94, cuando salimos, todos me decían perdedora. Yo estaba con seis hombres compitiendo. Pero nosotros hicimos esta campaña caminando, saludando, casa en casa, y había mucha alegría. Y ya en el 99, todas las mujeres se integraron. Y distinto, ha sido distinto. Yo hace poco empecé a ayudar en San Miguelito, como dije hace un momento, en Herrera, en Los Santos, en Chiriquí, en Veragua. Yo estaba caminando otra vez y la emoción que sentía la gente al verme caminando, al ver llegar a su casa, conversar conmigo. Eso es lo que hay que hacer. Puerta a puerta, identificarse y decirle el por qué el partido panameñista. Gracias, expresidenta, por regalarnos estos minutos. Y para los amigos de Telemetro Reporta, para que le dé su mensaje final. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. El partido panameñista en el día de hoy va a demostrar lo que es. Un partido fuerte, un partido que está unido y esperando ver cómo se le resuelven los problemas a Panamá. No somos egoístas. Hay que sentarse a conversar, hay que sentarse con los otros demás partidos y ver lo mejor por este Panamá mejor que tanto queremos. Gracias, expresidenta. Le acompañamos. Va a dirigirse específicamente al salón de clases donde está habilitada la única mesa para votar la 421, donde lo hará específicamente por la figura de José Isabel Blandón.